¿Qué es el premio que han ganado los chicos de estar en estas eliminatorias de playoff? ¿Qué es el premio que han ganado los chicos de estar en estas eliminatorias de playoff? El equipo está muy bien, ha llegado bien al final de temporada y sobre todo con mucha ilusión. Al final es un objetivo que se han ganado ellos a pulso trabajando durante todo el año. No era un objetivo marcado inicialmente, ni mucho menos. Conforme fue pasando la temporada nos marcamos ese reto de intentar alcanzar, estar entre los mejores, estar entre los cinco primeros. Y al final han tenido para mí el éxito de conseguirlo 15 días antes de terminar la temporada. Y están muy ilusionados, porque saben perfectamente cuál es el objeto de estar en este playoff, que es el mostrarse en un escaparate importante y tener la oportunidad de conseguir un ascenso que les ayudaría a jugar en una categoría superior, que para ellos siempre va a ser bueno. Entonces creo que es algo muy interesante y muy beneficioso para los chavales desde todo punto de vista. Y así lo afrontan ellos y así lo saben ellos. Y así lo afrontan ellos.